el día de hoy vamos a estar preparando un arroz rojo y ahorita les voy a mostrar para que nos quede este arroz bien bien cocidito miren aquí tengo lo que es una taza y media de arroz para que el arroz nos quede bien tenemos que ponerlo doble de agua por ejemplo aquí es este equivale una taza verdad yo ya lo tengo bien medido yo tengo una ahí tengo una y media agregaría tres de estos de agua ok yo aquí en este contenedor yo tengo dos y media porque mis cazuelas calientan mucho y ya los tengo bien medido con dos y media pero si tú vas a hacer por primera vez para que te salga pone las tres entonces también va a depender de tus cazuelas y aquí tengo lo que son tres jitomates un pedazo de cebolla también tengo un ajo y aquí tengo un poquito de cebolla pero eso se la voy a dorar por eso la pique bien finita otra de las cosas aceite también es necesario y yo le agrego un poquitito de esto que es caldo de pollo pero este no contiene el glutamato pero aún así yo no lo uso mucho pero si le pongo un poquito nada más le voy a poner como algo así un poquito nada más y sería todo ahorita les muestro lo que sigue aquí lo estoy lavando con agua caliente nada más una enjuagada a dejar escurrirlo en el vaso de la licuadora miren yo en este vasito ya agregué lo que son los tomates partidos el pedazo de cebolla y el ajo y el poquito de caldo de tomate con sabor a pollo ahora aquí lo que voy a hacer que del agua que ya tengo medida voy a ponerle un poquito para molerla para así ya saber qué es mi medida del agua y lo vamos a moler en un sartén vamos a agregar un poquito de aceite más o menos así y ahí vamos a agregar nuestro arroz para dorar lo vamos a estar aquí dorando hasta que el arroz empiece a cambiar de color para que nos quede un doradito uniforme necesitamos estar constantes moviéndole no retirarnos mucho de aquí porque se nos puede quemar punto yo le agrego un poquito de cebolla para que se termine de dorar con el arroz pero esto no es necesario a mí me gusta así pero si tú no lo quieres hacer de esa forma solamente muele la cebolla con el jitomate y es todo pero esto agarra un rico sabor en el arroz miren a este punto ya la cebollita soltó ese olor que suelta ya se acitronó un poco y ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar lo que es este el jitomate molido y agregar el resto del agua y yo lo dejo hervir un poquito unos 23 minutos y le agrego el agua restante que se haya consumido un poquito el el jitomate ahora voy a agregar lo que es el resto del agua y aquí antes de que comience a hervir vamos a probar el sí sí tiene suficiente sal o le ponemos un poquito más al mío le falta y si le falta bastantita así que yo lo voy a poner porque la sal si se tiene que poner hasta ahorita cuando va a empezar a hervir no es bueno que cuando ya tu arroz este le agregues porque ya no se va ya no se va a revolver en el arroz se van a quedar en partes mucha sal y en partes no cuando tu arroz se empiece a hervir y ya ya rectificaste que tienes sal le vas a bajar lo más bajito que se pueda ese es uno de los trucos para que el arroz nos quede bien lo vas a tapar bajarle a fuego lo más bajito que se pueda y lo vamos a dejar ahí como por unos 10 minutos y lo checamos el arroz ya lleva como 7 minutos y lo voy a checar miren en este punto lo vamos a mover hacia adentro porque si se fijan como que en la orilla se junta el jitomate entonces hay que yo lo revuelvo un poquito ya que lo revolvimos bien lo que tenía en las orillas ahora lo vamos a tapar y lo vamos a apagar y lo vamos a dejar como 10 a 15 minutos que repose ahí se termina de cocinar bien aquí ya han pasado como 10 minutos que tenemos reposando el arroz miren aquí ya está listo miren y así nos quedó nuestro arroz es bien fácil de hacerlo y queda bien despegadito bien rico